Cuando te tomas una miche ¡Ay! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se cayó el cochino! ¡Se cayó! Cuando llega la tormenta Los vendedores en mi país ¿Los niñas? 15 ¿Pero ya están a 10? ¿A dónde? A ya Compra ya Cuando estrenas pantalón Cuando estrene pantalón No da nada pero habrá señales ¡Ale! ¡Ale! ¡150! Mujeres hablando de carros Mujeres hablando de carros Oye, el Ford fiesta que teníamos ¿Era de la Nissan o de la Chevrolet? Seguridad máxima Chencho, ya me voy wey Ya me voy a chambear wey Si alguien se mete wey Le parte su madre Un macizo wey Le parte su madre chancho Oye usted Tú parte su madre quien se meta wey Cuando sales con tu primo Plebes a falta de amigas Me traje a mi primo el ¡Ah! ¡Pendido! ¡Chupendo! ¡Qué querido! ¡Vamos! Cuando prestaste las sillas Cuando vas al baile Cuando te gusta hacerla de pedo Estamos bastante molestos Queremos que haya resolución pronta A ver Exigimos Exigimos Libre paso Por la avenida Por la avenida Que no Que no haya paso Ande ya ni se que pusiera ve Gracias Marcio Pudimos escuchar algunas impresiones Cuando te casas en la playa Cuando se la aplicas a tu compa Como cuando a tu compa Lo traiciona la risa Si te ríes porque quieres ver Te estás aguantando Mis dos personalidades Cuando te dejan sin pantalón No, no No, bueno Cuando le echas salsa a los tacos Cuando haces enojar a tu mamá Cuando sacas el bativocho Los bares en mi país Cuando llevas sobre equipaje ¿Cuándo quieres pagar el negocio de las aerolíneas? Cuando no te gusta tu trabajo Ojalá Y me lleve El diablo Cuando está enamorada Protéjeme señor con tu espíritu Protéjeme señor con tu espíritu Protéjeme señor con tu espíritu Los meseros en mi país ¡Feliz mesero! 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 Los hombres de compras Hombres siendo hombres en una tienda de ropa de mujer ¡Feliz mesero! ¡Feliz mesero! ¡Feliz mesero! Pa' que tengiamos novia, güey. No sé, güey. Parte 2. Cuando sales con tu novia. Cuando regalan las pestañas. Publique pestañas grotis a quien me las pidiera rapeando. Mi amiga no se diga más. Ahorita estaba en Facebook mirando el choneo. Y veo que publicas que si yo te rapeo. Podría yo ganar unas lashes mamalonas. Y la ande tanto pobre. Si quieres me apadrinas. Échame la mano, yo quiero andar perrita. No vayas a quemarme. Ya no sé tus mañas. De seguro es puro pedo. Y pa' quedar payasa. Yo en corto me la fleto. Yo. Ponme mis pestañas, perro. Güey, ¿más te vale? Al chile no. Déjalo, borro. Tira al lión. Ay, no. ¿Por qué? Yo quiero mis pestañas, perro. Cuando te vas a comprar ropa. ¿Qué llevas puesto? Pantalón para tiendas. ¿Qué cosa? Pantalón para tiendas. Se usan en el centro comercial. Señal de respeto. ¿Y por qué no usas? Cuando te meten un susto. ¿Quieren saber que tengo novio? No tengo novio. Estoy feliz y soltera. Enamorada de la vida. Cuando llueve fruta. ¿Perdona, mijo? Ya se está completando el frutero. Mira. Cuando te gustan mayores. Las lesiones no permitieron que él brillara. Pero fue uno de los mejores en América en su momento. Él era Matías Fernández. Cuando eres mandilón. Yo voy a salir cuando yo quiera. No, el permiso te voy a pedir. Cuando me dé mi chingada. Amor, apisté con mi compa. ¿Ah, sí? No, así le dijo a un compasional. Puta, pues le perdón. No, pues dice que yo no creo que no pase eso. Cuando te quedas con tu roomie. Te me están poniendo insabroso. Cuando ponen tu rola. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Razona está disponible. Enseñame a bailar en todas las plataformas digitales. Para que vayan a escucharla. ¡Énimo Razona y a bailar! Los ADN, la, 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 la